Cuando trataba de retirar un tanque de agua de la azotea de su vivienda, Jorge Díaz Ñaupari de 27 años perdió el equilibrio y cayó casi 4 metros al piso, fracturándose la pierna izquierda. Sucedió casi a las 3 de la tarde en la vivienda ubicada en el Girón Ica número 101, en la Junta Vecinal Inmaculada. Los serenos de Huancayo llegaron hasta el punto y le brindaron los primeros auxilios. El joven también se había golpeado la cara y la cabeza, pues el tanque de agua que intentaba moverle cayó encima. Inmovilizado, fue llevado hasta el Hospital Esalud. Efectivamente, al llamado de la central nos hemos constituido al Girón Ica 141, donde un joven puede tratar de trasladar un cilindro de agua. Ha caído 4 metros de altura, lesionándose el pie izquierdo con fracturas graves y desangrando. Inmediatamente se le ha conducido al Hospital del Salud.